La Tierra es un gran ecosistema que utiliza y reutiliza cada uno de sus componentes para la preservación de diferentes formas de vida. Vida que se pudo desarrollar gracias a que los rayos ultravioleta provenientes del Sol provocaron la acumulación de oxígeno en forma de ozono alrededor del planeta. El ozono, cuyas moléculas se forman por tres átomos de oxígeno, actúa como un filtro que absorbe una gran cantidad de rayos ultravioleta, con lo que puede mantenerse en equilibrio al tiempo que permite que la vida siga su curso. La capa de ozono puede destruirse naturalmente por la reacción química que sufren sus moléculas al combinarse con algunos gases, como los óxidos de nitrógeno y de cloro. Sin embargo, las diversas actividades industriales y que a diario llevamos a cabo contribuyen de forma significativa en su destrucción, pues además de explotar los recursos naturales de la Tierra, generamos sustancias químicas dañinas para ella. Tal es el caso de diferentes compuestos que contienen cloro y flúor, que al llegar hasta la capa de ozono, la destruyen por la reacción con los rayos ultravioleta. Con ello, disminuye la fuerza de nuestro filtro natural. Los rayos ultravioleta tienen mayor oportunidad de introducirse a la Tierra y daña la vida que en ella habita. Ejemplo de ello es la generación de diversos cánceres en la piel humana. Deficiencia en la fotosíntesis de las plantas, lo que disminuye la producción agrícola de calidad. O la alteración en el ecosistema marino. Es por ello que desde hace algún tiempo, los científicos y ecologistas recomiendan no exponerse al sol durante mucho tiempo, y no consumir productos que desprenden flúor o cloro, entre otras sustancias. Hoy en día, no solo podemos encontrar fuertes concentraciones de ozono en la atmósfera, pues también se produce a gran escala por la reacción que ocurre al combinar la luz solar, las sustancias químicas provenientes de los autos o industrias, y el aire que a diario respiramos. Esta producción de ozono, más al alcance del ser humano, se convierte en otra sustancia tóxica que puede dañar, entre otras cosas, las vías respiratorias. Si bien el ozono, generado de forma natural y en cantidades adecuadas, es un aliado para la preservación de la vida en el planeta, también es uno de los peores enemigos al ser producido por el ser humano.